amigos sean bienvenidos a la simulación de canal 49 regresamos con los juegos de los 49 san francisco en mi temporada aquí en el canal y en este juego divisional vamos a recibir a nada más y nada menos que los bucaneros de tampa bay de tom brady antonio brown rob ronkowski y demás jugadores chris godwin mike evans una resenal al que traen los dos bucaneros pero los 49 están enteros aquí con garópolo con kittle con sherman con king low con warner etcétera etcétera disculpen el retraso la verdad es que andado corriendo toda esta semana pero aquí está un poquito tarde pero aquí está la simulación señores vamos a ver y los bucaneros salen a la yarda 24 aquí está tom brady lo que hizo el año pasado 4057 yardas 24 touchdowns por sólo 8 intercepciones buenos números para brady en el 2019 2020 lo está haciendo también muy 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 bien en primera oportunidad 10 yardas por avanzar en la yarda 24 del propio territorio brady formación abierta brady busca encuentra aquí rápidamente aquí en a chris goodwin y hay un pañuelo un pañuelo veamos de qué se trata un holding de los bucaneros van a ir para atrás pero desde la marca del primer 10 así que es primera y seis por avanzar primero y seis por avanzar tres hombres del lado derecho viene la corrida y llega ahí a la yarda 32 ganó 4 yardas segunda y dos por avanzar y brady nuevamente para atrás le llegaban del pase pantalla dios abre el hueco se está escapando furneta lo agarraron ahí en la 41 en la yarda 41 de su propio territorio todavía la ofensión está moviendo bien brady nuevamente los controles viene el pase viene rápido aquí al centro con furneta y es al sahir el que lo taclea segunda y cinco por avanzar se están moviendo bien los bucaderos ya están casi en el medio campo según un hombre del lado izquierdo brady brady está buscando tiene todo el tiempo del mundo bien el pase ahí estaba ahí estaba cruzado y si llegó miller primero y 10 por avanzar primero y 10 ya está en nuestro territorio en la yarda 39 están a nada del gol y no sé si es furnet no no fue furnet creo que johnson ahí está segunda y seis por avanzar ya están a tiro de gol de campo me parece viene aquí brady nuevamente se ha hecho para atrás viene el para allá estaba entre 2 49 y es chris goodwin nuevamente quien la gara mike me avanzó hace rato este fue chris goodwin viene tercera y una solamente una yarda por avanzar bien en la corrida le cerramos ahí lo teníamos estaba ahí lo teníamos warner rotaclea pero logró el primero y 10 ahí están en la 26 ya tienen tres puntos pero se están moviendo muy bien no los he podido por arriba hacia la finta brady amaga hacia la izquierda viene hacia la derecha busca la zona de detención nada hacia nadie solamente voló el balón no tenía receptores segunda y 10 por avanzar segunda y 10 brady 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 tiempo y de solito lo estaba chris goodwin quemando a la zona profunda ahí estaba tarvarius moore pero solito y la primera ofensiva de los bucaneros así tal cual nos deja choqueados nos arrastraron nos arrastraron los bucaneros vean ahí el pase un arco iris al lado a la esquina derecha solito no llegó el safety los primeros seis puntos son para los bucaneros ahí está brady festejando y no puede ser este ay no 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 pueden ganar no pueden ganar por favor 7 a 0 favor los bucaneros viene la patada viene richie james decide salir a la yarda 20 un poco más a la yarda 27 28 27 del propio territorio ahí están los números de garopo 3.922 ya las para las 4.027 13 de intercepciones muy parejos muy parecidos a los de a los de a los de brady no el año pasado este año pues no ni hablar garopo no jugó entonces no no hay comparativo primero y 10 por avanzar viene el pase está rápido ahí está rápidamente con george kittle george kittle bien casi a medio campo cero miedo haciendo su primera aparición en la primera jugada de los gambusinos primero y 10 por avanzar se está acabando el primer cuarto garopo lo llama a alguien del lado derecho a ello pero viene la corrida como se le hace el corte se embarró con el tacleador solamente ganó 4 yardas segunda y 6 por avanzar desde desde abajo del centro viene el pase rápido ya jordan reed utilizando a sus alas cerradas bien ahí está primero y 10 estamos en la yarda 34 de tampa viene la corrida rápido con makinon makinon está rápido llegaron rápido pero primero y 10 buenas jugadas buenos acarregos makinon 12 yardas en este acarreo está acabando el primer cuarto me imagino que ya se va a acabar 3 2 no sale la jugada viene monster 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 ya no se acaba el primer cuarto señores con este acarreo de 3 yardas de rahim monster finalizamos las acciones del primer periodo tampa veía arriba pero san francisco tocando la puerta recuerden que en el medio tiempo los resultados de los juegos divisionales de la realidad vamos a ver quiénes son los que van a pasar según canal 49 segunda y 7 por avanzar en la yarda 19 de los bucaneros garópolo busca receptor busca la zona entre 3 entre 3 casi interceptado que haces tercera y 7 se complica el drive tercera y 7 por avanzar viene garópolo 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 ahí está otra vez casi interceptado que estoy haciendo que estoy haciendo vámonos por tres puntos tres puntos vamos a poner puntos en el marcador es muy temprano para arriesgar este juego se ve que va a estar complicado así que tres puntos ya nos pusimos en el marcador seguimos abajo gol de campo bueno de robbie gold que ya saben como saben todos ustedes dos años más con los 49 bienvenidos esperemos que no dejen ir a viscaíno tampoco porque me gustó lo que vi el australiano y aquí viene tom brady y compañía nuevamente al ataque vamos a ver si si esta vez nos podemos parar o o nos van a seguir arrastrando primera oportunidad 10 yardas por avanzar brady desde la yarda 25 empezará su segundo drive del partido llamo nombre tiene tiempo bien el centro completo no puede ser se está escapando a la 40 a la 30 a la 25 a la 20 a la 15 a la 10 a la 5 pero ahí está ay no les digo o sea los iba a querer parar ajá no puede ser ya están en la yarda 3 primero y gol así de rápido viene la corrida nada donde forneta donde ahí estuvo rápidamente dj jones dj jones en la corrida perdieron yardas a la yarda 5 segunda y gol no puede ser madruguete de los bucaneros se van a ir muy arriba y esto se está poniendo color de hormiga segunda oportunidad y gol nuevamente la carrera compra no puede ser me entregué me entregué me entregué error mío error ahí con warner y la pensé un segundo me tardé un segundo reaccionar y el touchdown y jansen y ahí están festejando los bucaneros se nos están yendo muy arriba 14 a 3 ya son 11 puntos vean ahí vean cómo me estan que no puede ser estaba esperando el pase también me equivoqué desde el llamado me equivoqué en mi reacción vean ella ya para qué bucaneros 14 san francisco 3 a esta garópolo alentando a su equipo viene la ofensiva tenemos que responder señores no 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 me puedo quedar en esta y menos contra brady brady contra garópolo el duelazo que hubiéramos querido ver todos en esta en este offseason pero vean vamos a salir de la yarda 23 viene aquí monster garópolo kilal y compañía juiz check que no lo he utilizado si es ciertamente primer 10 por avanzar es que el juego no se ha prestado bueno esta monster bien ganando unas cuantas yardas cuatro yardas segunda oportunidad seis yardas puede avanzar dos hombres del lado derecho recorren vamos a engañar una jugada estas arpi o viene rápidamente chino de mokuzu taclea vamos a ser tercera y cuatro ya me complique luego luego el drive con quien más ahí está joshiro bien pista a la yarda 38 38 del propio territorio parece primero y es lo importante seguimos moviendo las cadenas primero y es para avanzar venimos con monster bien el bloqueo ahí está aquí el bien monster se está escapando jala jala rompe un tacleo bien bien a la yarda 45 del territorio ya de los bucaneros ahí está monster bien siete yardas después del contacto y en primer 10 yardas por avanzar 242 en el reloj claro por la indicaciones un solo hombre de al lado derecho que es mckinnon y se la entrega el y solamente ganó una yarda segunda y nueve yardas por avanzar creo por un solo hombre del lado derecho y un corredor al lado que sale al pase ahí lo tiene mckinnon mckinnon agarra la tercera y nueve no puede ser mckinnon y eso puedes hacer amigo tercera y nueve por avanzar bien el pase nuevamente aquí está ahora si la agarra mckinnon bien a la 30 a la 25 bien pausa de los dos minutos estamos moviendo bien el balón pero un gol de campo no nos va a ayudar mucho solamente nos acercaría a un touchdown con conversión así que tenemos que buscar siete primero y es por avanzar bien el pase a divo samuel se va a ser no se está touchdown touchdown form niner touchdown divo samuel y ahí como en la cuerda floja acrobáticamente se mantuvo dentro del campo y es una anotación el pase a la banda vean ahí está quemando al defensivo quemando al defensivo divo samuel ahí se salía se mantuvo su equilibrio y touchdown touchdown pase de jimmy garópolo a divo samuel y san francisco se acerca con el extra de gold a solamente cuatro puntos un partido de cuatro puntos señores todavía va a tener el balón tampa bay no queremos que salgan a ningún lado viene brady nuevamente van sus números 67 completo 131 yardas un touchdown hay nada más demonios no puede ser ok primer 10 por avanzar viene brady no sé si ya se va a querer quemar el no va bien agresivo va a buscar el pase rápidamente ahí el pase con woodwind y sherman lo taquea rápidamente segunda y siete por yardas por avanzar viene brady nuevamente para atrás viene el pase rápidamente aquí con chris woodwind nuevamente llegan a la yarda 40 42 primero 10 yardas para avanzar 1 1 10 en el reloj está moviendo bien el balón está moviendo bien el balón perdón nuevamente con woodwind woodwind nuevamente al medio campo y queman su primer tiempo fuera el primer tiempo fuera de tampa creo que van a querer poner más puntos en el reloj primero 10 yardas por avanzar en la yarda justo en el medio campo brady 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 le llegan le llegan le llegan le llegaron le llegaron bien y queman su tiempo fuera bien una captura le llegaron a brady en el momento indicado bien tercera y once se complicó su drive tercera y once por avanzar tercera y once por avanzar viene brady viene con gronkowski gronkowski busca 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 no llegó bien vamos a quemar un tiempo 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 ahí está tiempo fuera vamos a quemar un tiempo fuera todavía ponemos en el reloj intentar algo lo detuvimos un poco atrás del medio campo viene brady pinion con el despeje de brady pinion que fue de los últimos errores de aquella era de a la yarda hoy nos encerraron en la yarda 8 iba a estar complicado salir de ahí pero pues lo vamos a intentar primero y 10 yardas por avanzar en la yarda 8 con 30 segundos viene el pase pantalla rápido como se abre la avenida tiene espacio tiene espacio viene solo hombre se lo quita sigue jalando se salió del campo quedan 23 segundos ya estamos en la 34 ganancia de 20 tantas yardas viene nuevamente el pase pantalla ahora con just a esta just check y un just check bien 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 y se sale del campo inteligente a la yarda 44 igual que su número segunda y pulgadas 17 segundos 17 segundos podemos intentar al menos un gol de campo venga venga señores tenemos dos tiempos fuera tenemos dos tiempos fuera viene galopolo se echa para atrás no tiene a nadie no tiene a nadie no puede ser llegaron tiempo fuera tiempo fuera tiempo fue me llegaron ya se complicó muchísimo este drive no tenía a nadie tercera y 13 11 segundos no puedo creer no puedo creer me llegaron ok tercera y 13 11 segundos está complicado solamente un tiempo fuera tres hombres del lado derecho uno del lado izquierdo un corredor al lado garópolo garópolo se echa muy 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 para atrás muy para atrás le pegan y en el pase y intentaba con samuel pero es incompleto solamente quedan tres segundos de segundos preventivos están jugando tampa bay de garópolo nuevamente le van a llegar y el pase es incompleto se acabó el medio tiempo señores no puede sacar nada más la buena noticia si no puede sacar nada más la buena noticia es que vamos a recibir porque pateamos al principio vamos a ver las estadísticas del medio tiempo cómo van cómo van las estadísticas ahí están tampa bay y superándonos por pases san francisco corriendo un poquito más y vamos a ver los resúmenes del primer juego de división al ahí está los carneros llenos arriba 10-0 sobre green bay green bay los carneros arriba green bay se acerca 7 a 10 si te dicen el segundo cuarto se van arriba los empacadores 14 a 10 el tercer cuarto 17 a 10 arriba los empacadores 17 a 10 arriba los empacadores 24 a 10 arriba los empacadores cuarto cuarto 31 10 el juego 34 10 me parece que así quedó se acabó la historia para los carneros los empacadores hacen valer su superioridad como ser como el número uno de la conferencia nacional el primer seat en su casa y ahí están los cartones 34 10 dominan a los a los carneros se acabó la historia para la oeste de la nacional y los empacadores avanza vamos con el segundo partido segundo partido de la conferencia americana del sábado los cuervos contra los billes visitando a los vídeos se van arriba rápidamente 10 a 0 se acercan los cuervos 13 pero ya es 13 3 13 a 3 13 a 3 segundo cuarto 16 a 3 los billes 16 a 6 los billes 23 9 23 12 se acercan los billes cuarto cuarto 3 no ya 33 12 33 19 36 19 36 26 señores se acabó se acabó la historia para la mark jackson y el señor john harbrook se acabó yo shalen avanzan al al final a la final de la conferencia americana los empacadores ya están y los billes por la americana vamos con el juego del domingo de la tarde equipo del pueblo contra los jefes y los jefes anotan se van arriba 14 a 0 rápidamente 14 a 3 se acercan no 21 a 3 21 a 10 arriba los 28 a 10 los jefes 31 a 10 los jefes 38 a 10 los jefes 38 a 13 41 a 13 20 44 20 aplastando a los jefes a los cafés 54 27 señores se acabó el cuento de hadas para los cafés de cleveland y los jefes de kansas city demuestran que son el equipo favorito para repetir el campeonato la final de la americana ya están serán los jefes recibiendo a los billes de buffalo según canal 49 los cafés hicieron una gran temporada y es un equipo que va en ascenso vamos con el último juego de la jornada dominical la última el último juego divisional empatado 14 a 7 14 a 7 los santos 14 a 14 con tampa bay 21 a 14 los santos se van arriba 28 a 14 los santos 28 a 14 los santos tercer cuarto 21 28 se acercan los bucaneros cuarto cuarto 28 28 están parejados se van arriba los bucaneros se van arriba los santos los santos 35 31 ganan los santos de nuevo orleans señores se acabó bruce arians tom brady se va a casa no lo logró no lograron la hazaña de jugar un super bowl en su casa y ganarlo mucho menos los santos avanzan a la final de la nacional y visitarán el lambo field según canal 49 definidas las finales de la de la nfl por la nacional el pacador es recibiendo a santos y por la americana los jefes de recibiento a los billes empiezan la segunda las acciones de la segunda mitad de mi hijo y de mi simulación ahí está por si le quieren apostar háganle caso a mi simulación yo creo que le voy a pegar a todos 1º 10 por avanzar 1º 10 estamos abajo por 4 puntos viene garopolo garopolo con monster se la entrega bien jala gana algunas yardas gana 2 o 3 yardas 4 yardas bien segunda y 6 por avanzar este drive es importante para nosotros tenemos que sacar ahí sacó un par de yardas más tercera y 3 yardas por avanzar vamos a intentar aquí el pase pantalla rápidamente con maquinón que se rompe el taclo bien rompió bien el taclo bien primero y 10 primero y 10 a la yarda 36 del propio territorio viene aquí garopolo formación cerrada un solo corredor atrás se echa para atrás jimmy garopolo ahí tiene no que hace que hay me equivoqué botón me equivoqué botón debo decir que estoy un poco nervioso estoy un poco presionado porque creo que no había tenido un juego así o ya tenía rato que no tenía un juego tan de ir abajo no recuerdo recuérdenme si ha ido abajo en algún otro juego creo que el de green bay pero bueno tercera y cuatro complicado aquí tenemos que hacer el 1º 10 tercera y cuatro ahí lo tienes en el centro que hago que hice otra vez me equivoqué botón estoy un poco nervioso me estoy equivocando señores no estoy en mi tarde debo reconocerlo 4 4 a jugarme la bien son play jobs es el divisional primero y 10 con george kittle primero y 10 con george kittle en la yarda 49 bien se la entrega monsters monsters rompe un tacleo bien ganó dos o tres yardas cinco yardas segunda y cinco yardas por avanzar ahora con maquinón maquinón busca el hueco busca el hueco jala bien primero y diez primero y diez señores ya estamos en el territorio de los bucaneros primero y diez yardas por avanzar en la yarda 41 garopol hace el engaño nos da a nadie sale es equivocar rola va a correr le van a llegar esa gran paz ahí está dibu samuel la tiene bien dibu samuel rompe un tacleo rompe dos rompe bien qué jugada qué jugada qué jugada primero y diez de dibu samuel de garopol en esa jugada vean el engaño mal hecho sale rolando le llegan aguanta el castigo garopol lo encuentra samuel en la banda quien nuevamente conserva el equilibrio jala pelea este tractor llamado divo samuel estamos en ya en zona de gol primero y gol viene monster monster a la yarda 4 segunda y gol segunda y gol en la yarda 4 viene nuevamente la corrida viene ahí está coleman touchdown touchdown 49ers se van arriba los 49 es bien regresan del déficit que que teníamos 14 a 3 nos vamos arriba 17 a 14 con menos de un minuto del tercer cuarto no se la entrega ahí vean los bloqueos perfecto excelente touchdown tevin coleman tevin coleman que me parece que es de los que se va estarán de acuerdo conmigo tevin coleman ya cumplió su ciclo en san francisco al igual que jerek mckinnon viene el extra de gol y es bueno excelente 17 a 14 arriba los 49ers los arians preocupado ahí está brady motivando a sus muchachos vamos por más dice vamos a intentarlo y vamos a mover a esta defensa de los 49ers que ya los paramos una vez pero en general nos han arrastrado touchback viene brady ahí están sus números 10 de 11 163 yardas un touchdown sin errores brady solamente ha tenido un pase incompleto vamos a ver primero 10 yardas por avanzar es que con brady no está no vamos a cargar no me soluciona nada viene aquí el pase el pase woodwin nuevamente ahí a la zona corta fred warner nuestro all pro tacleando segunda y dos por avanzar muchas yardas en primera oportunidad me están lo me están consiguiendo y creo que ahí está el problema viene aquí for net for net primero y diez tres yardas suficientes para el primer y diez warner nuevamente en la tacleada un solo hombre al lado brady tres hombres o dos hombres del lado izquierdo se acabó el cuarto señores se acabó el tercer cuarto ahí están los marcadores empezó bien bucaneros en el segundo cuarto y tercer cuarto nos fuimos arriba cuarto cuarto señores el cuarto de los campeones vamos a ver si somos capaces de detener a tampa bay viene brady todo el tiempo del mundo nuevamente el pase ahí con for net for net cruza el medio campo y llega a la yarda 45 del territorio niner 46 a la yarda 46 el territorio niner nuevamente un solo hombre al lado de brady tres hombres alineados de la izquierdo el ala cerrada brady todo el tiempo del mundo nuevamente con for net me fui en banda no puedo creerlo se fue a la yarda 30 ya están casi en zona roja están en zona de gol de campo para empatar el partido y primero y diez yardas por avanzar brady 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 viene el pase no puede ser no puede ser quemando a sherman antonio brown touchdown es que tiene todo el tiempo del mundo brady no le puedo llegar ni con cargas ni cargando ni utilizando a los vinieros yo no sé si aquí tampoco marcan los holdings ahí está garópolo garópolo ya se ve estresado igual que yo ahí está shanahan regañando creo a nuestro nuevo coordinador defensivo por ahí se dice que ah perdón que de meco bryan va a ser nuestro coordinador defensivo yo soy muy partidiar partidario de que a la gente interna de un equipo coordinadores y esto les den luego luego un trabajo de coordinador defensivo ofensivo cuando un equipo es contendiente pero vamos a ver esperemos que que lo pueda hacer bien si es que es él todavía no se confirma está sonando muy fuerte en el drive de los bucaneros 5 75 yardas 4 de 4 para brady van arriba 21 a 17 4 puntos abajo esta ofensiva señores en esta ofensiva está el partido si quiero avanzar a la final de la nacional si no tendré que simular ya solamente los finales de la de la de conferencia reales viene el pase largo viene suelta el brazo jimmy ay no casi interceptado según de 10 yardas por avanzar viene garópolo garópolo busca el pase pantalla me la leyeron me la leyeron me la leyeron estaba abusando de los pasos pantalla y maquina de ningún lado ahí estuvo colcholson tercera y 13 señores tercera y 13 viene el pase aquí comien bien jorge y salvador primero 10 yardas por avanzar en la yarda 40 seguimos moviendo las cadenas y se sigue sigue avanzando el reloj viene maquina bien rompe un tacler bien rompe bien al medio campo a la yarda 49 nuevamente primero y 10 yardas por avanzar poco más de tres minutos en el reloj garópolo con tiempo bien el pase al centro con divo samuel bien ya está ya está en la yarda 29 de los bucaneros y sigue corriendo el reloj ya solamente quedan casi un poco menos de tres minutos caro por los controles se echa para atrás está buscando ay jelic maquinón la soltó en las manos segunda y 10 yardas por avanzar viene garópolo vamos por tierra viene maquinón maquinón se topa ahí con algunos pero gana yardas eso era lo importante ganó bastantes yardas seis yardas tercero y cuatro por avanzar brady enojado brady preocupado ariens hablando con sus con sus coordinadores con sus asistentes pausa de los dos minutos señores el partido cardíaco el partido lo tengo en el alambre tercero y cuatro por avanzar monstert se mueve del lado derecho formación abierta dos alas cerradas vienen garópolo dan indicaciones hecha para atrás tercera y cuatro por avanzar no tiene receptores no tiene receptores no tiene receptores ahí lo tenía ahí lo teniendo no lo tenía ahí sale corriendo garópolo no llegó si llegó no llegó si llegó no llegó no llegó cuarta y pulgadas cuarta y pulgadas no la tenemos que jugar señores aquí está el juego aquí está mi temporada y en el loco bien yush yush bien fórmola la recuperó divo samuel bien apenas primero y diez uy no sabía que sabía que casi me ganaban vean balón perdido por qué quién fue quién ah no pero eso ya no era fórmola bueno como sea primero y diez por avanzar señores uno quince en el reloj ay cuatro puntos abajo tiene que ser andación viene monster no se rompió el avión no entró no entró no entró no entró pero es primero y gol en la yarda uno primero y gol en la yarda uno señores menos de un minuto en el reloj si anotamos aquí casi tenemos el partido si anotamos aquí tenemos el partido vean a mover las cadenas ay esto se me está secando la boca ahí está primero y gol en la yarda uno estuvo bien no anotar creo que estuvo bien no anotar porque así sigue corriendo el rompión viene la corrida con mostemo no lo detuvieron y perdió yardas a la tres quedan treinta segundos yo creo que hay que pedir un tiempo fuera sí tiempo fuera señores estamos en la yarda tres segunda y gol veintiocho segundos el juego de la labia van a llegar a garópolo la alcanzó a soltar la alcanzó a soltar señores ahí están investigando tercera y gol es hoy en la tres ay díganme qué hago venga vamos a intentarlo garópolo se echa para atrás el pase al centro y está touchdown 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 hasta centramos esta cosa touchdown Trent Taylor el pase al centro de garópolo y se van arriba los 49ers veintiuno veintitrés y el extra de gol es bueno nos vamos arriba por todos vean ahí con paciencia ahí al centro bien el pase Trent Taylor touchdown 49ers vean sí señor sí se podía consumí el reloj consumí yardas les dejé veintidós segundos a los bucaneros el extra es bueno veintidós segundos tienen sus tres tiempos fuera Brady ahí está vean motivando a su ofensiva vamos a ver si lo logran hacer con veintidós segundos veintidós largos segundos para mí señores veintidós largos segundos con tres tiempos fuera con un gol de campo no se empatan y aquí viene Brady sus números catorce quince doscientas treinta y cuatro yardas dos touchdowns y nos puede hacer la malobra el señor Tom Brady primero y diez por avanzar Brady viene tiene todo el tiempo del mundo solamente estoy cargando con tres estoy evitando la jugada grande no encontró receptor y la vuela bien quince segundos solamente segunda y diez por avanzar siguen en la veinticinco están a cincuenta yardas de tratar de empatar el juego viene el pase le llegaban viene con Fournette Fournette no es Johnson primero y diez queman su primer tiempo fuera quedan nueve segundos señores nueve segundos y tenemos el partido primero y diez por avanzar Brady al centro bien rápidamente tacleado por Fred Warner queman su segundo tiempo fuera ya no les quedan más que cuatro segundos tienen que ir por todo y están muy lejos sesenta yardas no ya no le da tiempo en la última jugada del partido señores viene el pase rápido con Gronkowski Gronkowski que hasta ahí llegó se acabó se acabó el partido se acabó los 49ers los 49ers avanzan 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 a la final de la conferencia nacional ay juegazo señores ay que nervios que Brady enojado se acabó su cuento miren se acabó el cuento de hadas en Tampa tanto en la simulación de la realidad como la mía así que creo que todo apunta a que Tampa Bay va a perder este domingo los santos van a pasar y en mi simulación los 49ers 24-21 el resultado señores ahí están las estadísticas dominaron por aire nosotros por tierra nos vemos vamos a disfrutar los juegos del domingo y nos vemos el lunes para el podcast porque hay un montón de temas y cosas que han salido de los Niners go Niners